Bienvenidos a Fútbol Picante, las Chivas atropellaron a los Pumas de la Universidad, ni con un gol tempranero que consiguió Diogo apenas a los 3 minutos, un golazo. Universidad pudo manejar mejor el partido, cayeron en cascada las 3 anotaciones de las Chivas, merecedoras de 3 puntos, al 15, al 38 y al 40 los goles con que liquidaron a Universidad, que es penúltimo lugar general. Se presentó el potro Raúl Gutiérrez al frente de Cruz Azul, no estuvo libre de sobresaltos este partido, le expulsaron a 1 a Cruz Azul, le habían empatado los Gallos Blancos a 1 y con este muy buen gol de Cristian Tabó, Cruz Azul saca la victoria y está a 3 puntos de zona de clasificación, bendito sistema de competencia en un torneo ultramediocre de Cruz Azul. Tigres empató 0-0 con Necaxa en la fecha 11. Vamos a discutir este partido que formó parte también de la jornada sabatina de la Liga MX. Pensé que Universidad había tocado fondo la semana pasada, pero lo del primer tiempo en este encuentro contra las Chivas no se aleja. Defensivamente, Guadalajara concede muchísimas libertades y hoy, perdón, los Pumas conceden muchas libertades. Hoy, Guadalajara supo sacar provecho de esas facilidades para sacar esta victoria. Guadalajara se está enrachando y eso tiene muy contento a Jorge Pietrasanta. Bien, Ciro. Bien, Ciro. Un saludo para todos. Sí, porque además el Guadalajara juega bien, ¿no? Es muy superior a Pumas durante casi todo el partido, salvo lo del golazo de arranque de encuentro. Y la realidad es que, pues sí, ya agarró una buena rachita, pero sobre todo el día de hoy jugando muy bien. Sí, un primer tiempo estupendo. ¿Cómo estás, Dionisio Estrada? Muy bien, Ciro. Gusto hablarte a ti, a todos, por supuesto, en la mesa. Me gustó eso que dijeras en un torneo ultra mediocre de Cruz Azul, como que sacaste ahí lo que había sido, lo tenías guardado. No, no, no. Es que ya se van a poner una venda en los ojos y pensar que con meterse al repechaje con ese decimosegundo lugar, entonces no fue un mal torneo. Ha sido un torneo nefasto para Cruz Azul, ¿no te parece? No, sí, pero sí sentí como que lo sacaste desde el fondo. ¿Cómo lo ves, Chelis? Gusto en saludarte, tiempo sin verte. Saludos, mi Ciro, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos, compañeros. Yo el mejor primer tiempo que le he visto a Chivas desde hace mucho tiempo. En buen rato, sí. ¿Qué primer tiempo tan bueno? ¿Qué buenas jugadas? ¿Qué buenas combinaciones? ¿Qué buenos goles? ¿Qué buen marcaje hacia adelante? La linda de tres, la de cinco, la de dieciocho. Vale gorro. Si no marcas hacia adelante, no eres ofensivo. Efectivamente. Hoy Guadalajara muy bien. Muy bien el primer tiempo. ¿El segundo no? ¿El segundo? ¿Rasposón? ¿Rasposón? Pero el primero muy bien. Sacó ventaja de sus rentas. Mi querido Mario Carrillo, ¿cómo estás? Un verdadero privilegio de estar con ustedes, compañeros. Yo opino lo mismo. Ya tenía señales. Este Guadalajara contra Monterrey. Al Monterrey también igual, ¿eh? Se la tocó igual. Hoy se la tocó a los Pumas igual. Ya lo prevíamos desde hace tiempo. Pumas jugó así con línea de cinco, pero si no domina el sistema, si sigue metiendo ese medio campo, no le auguro un gran futuro. Bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Simplemente tiene que dominar este sistema para que le tenga dividendos. Si no, no va a pesar nada. Habían entregado buenas sensaciones contra los Tigres. De hecho, estuvieron a punto de ganar ese partido de no ser por Gignac al minuto 95. Pero sí se había notado una mejoría. Pero el primer tiempo hoy de universidad es lamentable. Todo empieza bien con este golazo de Diogo. El pase es de Dineno. Orozco perdido en esta jugada. La definición es magistral del futbolista brasileño. Pero ni con esa ventaja tempranera fueron capaces de manejarlo mejor. Atrás son demasiadas facilidades. Muchas, muchas facilidades. Y en pelota parada, ¿no? Encuentra Chivas una buena reacción. El gol de Orozco Chiquete. Esta que le pega muy suavecito a Alexis Vega. Un poquito más de fuerza y hubiera caído ahí al segundo. Y nuevamente en pelota parada el desvío y adentro. Y la del tercer gol, la jugada es muy buena. Muy buena. Alexis Vega y Beltrán, partidazos, ¿no? Sí, y van incrementando el nivel. Y también de este muchacho, bueno, ya no tan muchacho, Brizuela, ¿no? Creo que desde que Guadalajara empezó con esta buena racha de tres partidos, también hay que potenciar o decir lo de Brizuela. Lo de Alexis Vega, realmente muy bueno. Es importantísimo. Yo no sé si a lo mejor, y no es porque esté pensando mal, ni sea quisquilloso, la lesión lamentablemente del Tecatito, como que dijo Alexis Vega. Esa es mi gran oportunidad de arrancar el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Y yo, y a repartir también de esos momentos que se dan, vemos hoy una mejor versión justamente de Alexis Vega. Una cuestión de Pumas, por supuesto. Van cinco partidos en que lleva ventaja y por alguna razón termina o perdiendo o se lo terminan empatando, ¿no? El de León, el de Tigres, el de hoy, el de San Luis, que también lo ganaba y que lo termina perdiendo. Por ahí se me va alguno más. Pero creo que eso habla de la falta de manejo de partido de este equipo que uno pudiera pensar que lo tendría que tener con jugadores experimentados. Sí. Y yo retomo lo que decía Mario, el sistema. El sistema lo han cambiado y cambiado y cambiado. Y no nada más por el tema Alves, al que siguen sin encontrarle puesto. Pero entonces, ¿cómo van a dominar un sistema si hay tantos cambios frecuentemente, no? Porque, volvemos a lo mismo, no se sabe si es obligatorio, no se sabe si el jugador se alinea, si lo alinean por contrato. Y en este acomodar a él para después acomodar a diez, pues son estos cambios. Sí. Yo le creo a Miguel Mejía Barón, ¿no? No, yo también le creo. Exacto. Yo le creo. Yo también. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo viste. Y yo lo creo. Ah, no, no, está bien. Y yo lo creo. Pero he visto todos los partidos, 90 minutos el señor en la cancha. Exactamente. Y entonces... Hoy le habían sacado a la roja, pero ni había tocado al rival. No, 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 deje, ¿sabes qué? Ya déjensela, déjensela. No era, pero déjensela. La única manera de que salga ahora. Déjensela para allá que salga. Por ahí cuajaba el sistema. Sí, por ahí sí, pero todos los partidos, ahí está. Y sí, el señor Mejía Barón es el señor Mejía Barón. Y el señor Andrés es el señor Andrés. Pero lo que ha pasado te demuestra todo lo contrario. Sí, yo le creo a Miguel, la verdad. pero sí hay veces, especialmente en la posición de hoy, Mario, yo creo que es donde más le cuesta trabajo y veníamos de verlo a mitad de semana donde yo pensé que ya yo pensé que él iba a dejar hoy también yo también pensé eso, pero pues no, por lo visto no, Mario no, aparte, al margen de esto hay equipos que siempre meten a jugadores, que dices ¿cómo mete a este jugador? y lo siguen metiendo, y lo siguen metiendo entonces hay dos situaciones, no creo que esté obligado yo no creo pero al ratito voy a pasar una jugada nada más por coincidencia, en verdad en donde si no te das cuenta tú, Ciro que eres productor o el señor Dionisio, que siempre viene enojado si no te das cuenta que el señor camina bueno, pues entonces, ¿de qué estamos ahí? entonces ya no entendí nada entonces, cuando esté la jugada, la voy a pasar ahora lo vemos, pero es un hecho que le cuesta mucho trabajo en esa posición, no llega tarde constantemente, y eso creo que favoreció también a que Beltrán brillara tanto aunque ya trae rato jugando bien un rato, había sido el mejor de Chivas en todo el torneo, y hoy vuelve a brillar lo de Dani está pesando mucho la jerarquía porque si hay muchos momentos y hoy era otro para haberlo sacado del campo o sea, una cosa es que inicie con él que haya cierto respeto a la jerarquía y otra cosa es que lo aguantes todos los partidos todo el tiempo ya es una cosa no demeritemos no demeritemos lo de Chivas que juegue Dani que juegue Pedro que juegue Juan Chivas, que bien lo hace hoy, el primer tiempo Chivas, que bien lo hace Chelis así como tú lo dijiste ha sido el mejor en mucho tiempo que bien lo hace el Guadalajara con una dinámica extraordinaria lo de Orozco Chiquete como lateral izquierdo lo de Orozco que maravilla que extraordinario que no solamente pasa por la reacción anímica vas abajo 2 a 0 diga 1 a 0 en el minuto 3 sino por la reacción futbolística porque no es que el equipo haya empujado es que el equipo creó, generó fútbol abrió por derecha abrió por izquierda tuvo fútbol interno ¿no? entonces eso es lo que hay que destacar no solamente fue la reacción anímica fue la reacción futbolística que se plasmaron en esos primeros 45 minutos lleva dos partidos Sergio Flores también muy buenos muy buenos ¿no? que le dicen la morsa lo encontraron ahí en el medio campo para la contención creo que ya ahí encontró su media cancha el técnico Cadena y muy bien el medio campo del Guadalajara más allá de encontrar de encontrar su su juego y encontró su fórmula ¿no? no hay que pagar 40 millones no hay que traer técnicos caros hay que irte a la cantera otra vez 8 de cantera en el campo 5 en la banca no le busquen más ese es el futuro de Chivas aunque pierda el siguiente ese es el futuro ¿cuál fue el refuerzo más caro de Chivas para esta temporada? Mozo y Mozo no cabía en Chivas no caben Chivas bueno Mozo hoy se lleva la camiseta de Alves no tiene era para un chamaco de Chivas no para Mozo y yo nomás regresando al tema de eso de Pumas ves los cambios y dices sacas a Benevendo sacas a Jerónimo Rodríguez sacas a Leo López en el medio campo no sacas a a Dani Alves y estamos hablando a ver Jerónimo Rodríguez sangre joven lo mismo que Benevendo Leo López quizá no tanto pero por supuesto que corre más que lo que te corre a Dani Alves Alves cuando tiene la pelota en los pies sí puede hacer cosas geniales pero cuando es fase defensiva ahí estás en desventaja entonces vaya yo no entiendo por qué no le han tratado de encontrar alguna otra posición donde esté más liberado de marca y justamente en la posición de hoy es donde más responsabilidades de esa naturaleza tiene y la volvió a pasar muy mal ¿qué nos tienes preparado Mario? una jugada para mis compañeros para mí gracias Mario yo estoy de productor hoy también para todos esta jugada Dani Fernando Rodríguez simplemente los toques de Guadalajara seguramente les gustó este es el Guadalajara pero vean el medio campo este que estoy señalando es uno de los volantes pero atrás está Dani Alves atrás y está de espectador hombre espectador y que te hagan dos taconcitos ahí sí 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 y ya y siguió ya caminó se perdió de todo el partido el medio campo y sigue viendo la jugada creo que es Leo López atrás estaba Alves pero entre los dos había una avenida este es el Guadalajara que todos querían ver el de Pietra el de Chelis el de varios hoy lo encontró el medio tiempo bueno lo encontró bueno qué toque le pusieron en ese tercer gol por eso decía la jugada y qué bien explicada está ahí por Mario cómo la van armando y cómo la terminan no había visto que eran 12 toques para llegar al golpe y acompañados de dos taconcitos pero yo digo que Mario dos cometidos lo que hace Guadalajara y el cómo sombrea y cómo sombrea Dani nada más está así está así está así está así está así y no solamente también el resto los ves y nadie nadie es capaz de meter un golpe nadie es capaz de ir ve aprieta y viene tu compañero de marcar su potencia física pero si no aprieta es que eso iba es que no nada más se sale está bien hay una coincidencia de que lo han incrustado de que no le encuentran posición de que no han salido de las cosas desde que él llegó cuando el otro equipo de que se queda pero no es el único responsable pero los demás ¿qué? no es el único responsable no, no, no claro yo creo que de este lado compartimos ese punto de vista yo lo señalo partido a partido sí Dani pero los demás también claro no, no no le carguemos todas absolutamente las pulgas a Dani porque vimos en la jugada los demás también cuando te hacen 12 toques los demás y el entrenador claro cuando te hacen 12 toques no es cuestión solamente de un jugador y cuando te mueve la pelota de izquierda a derecha y te terminan rematando por el centro no es cuestión de un jugador es de todo un aparato defensivo no, no la verdad queridísimo me pongo de pie no, ya no tengo ánimo de discutir esta noche es de un jugador de plano Chely si es de un jugador lo acabaste desde ayer escúchame escúchame si es de un jugador porque ese jugador que todos saben nosotros nueve saben que no va a apretar entonces todos conservan su lugar entonces si es de un jugador psicológicamente si es de jugador en este equipo si es de uno los demás no van no te cierran esos cinco taconazos porque no se quieren salir de su lugar porque este güey no va a salir de su lugar tampoco entonces dicen mejor aquí le guardamos la espalda al equipo ya no te voy a decir nada porque no quiero que discutas y te enojes no no es por ayer es que es que la traemos desde ayer no pero pero es que sabes que ahora el grito soy yo no tiene como ha cambiado la noche perdón perdón no 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 está bien pero cheliz cuando tú dices que es de uno a ver yo creo que estamos en el entendido desde que sabíamos y sobre todo a ver Lilini y el plantel desde que iba a llegar Dani Alves no era que tomaran ellos la postura ah bueno pues si él no va y no corre y no marca nosotros nos quedamos estáticos al contrario con 39 años sabemos que tenemos que hacer el doble esfuerzo un esfuerzo físico doble y es ahí la parte donde yo digo por eso no pues ojalá le esté funcionando la puesta a punto que está haciendo los Pumas para la Copa del Mundo no porque si creo que yo si creo que universidad antes de la verdad no le pasaban estas cosas a los Pumas no le pasaba lo que vimos contra Santos en las primeras jornadas de la temporada contra León estaba Dani y ya le pasó bueno pero el equipo reaccionó y el equipo estuvo ahí si bueno pero lo ganaba 3-0 y se lo empataron a 3 en ese partido si 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 vaya pero no sé y lo de y lo de Barcelona si creo que fue un masazo si yo creo que eso es que no se recuperan sin Dani Alves también ya había perdido muchos partidos fíjate me lo decía me lo decía hoy más temprano ve el efecto de esos compromisos internacionales en el América que les complicó la vida en ese momento la saturación los viajes lo que tú me digas terminados esos compromisos el equipo ha ganado todos y ve exactamente lo opuesto en universidad de ese partido contra el Barcelona Felipe Ramorrizo bienvenido maestro un gusto saludarte buenas noches hola Ciro buenas noches a todos estoy estoy preocupado hoy por lo que pasó porque hoy independientemente de que si es expulsión o no la de la de Dani Alves es hoy se rompe el protocolo del VAR porque el VAR no tiene la facultad para decirle al árbitro cambia la tarjeta y en este caso el árbitro tiene la obligación por protocolo de revisar la jugada en el VAR hoy lo rompieron como lo han como han hecho en otras cosas reglamentarias y hoy Diego Montaño comete uno de los errores más graves desde que el VAR llegó a México no se puede expulsar de esa manera o cambiar una tarjeta el árbitro tiene la obligación de revisarla si esta aquí ya no sabemos si van a expulsar o no porque ya cada rato cambian el jugador juega la pelota y luego da el planchazo luego si no esta es una falta muy clara que está de frente y no la sanciona que bueno que no cayó el gol porque lo hubiera tenido que dicho el VAR sabes que hay que darle para atrás por eso le están protestando los jugadores esto es increíble increíble yo pregunto ok no es tarjeta roja que me diga por qué lo amonesta por qué lo amonesta si porque tampoco hay no existe no existe falta vamos a vamos a verla de nuevo me gustaría que la viéramos de nuevo para que vean que Diego Dani Alves juega totalmente la pelota nunca hace contacto con el jugador de Chivas que nos diga por qué lo amonesta yo nada más que nos diga por qué amonesta aquí vamos a ver vean cómo juega perfectamente bien el balón porque es tarjeta amarilla ahora él tenía que revisar esta jugada el VAR no le puede decir en forma automática que cambie la tarjeta es obligación del árbitro en este caso ir revisar la jugada y regresar cambiar la tarjeta roja o eliminar la tarjeta roja hoy rompieron con el protocolo del VAR estos señores mucha gente me podrá decir pero se tomó la decisión sí pero hay protocolos que se tienen que seguir y reglamentos que se tienen que seguir y hoy lo rompieron a mí a mí Felipe este árbitro honestamente sí me desespera porque en serio él no dirige nada el de Tigres que me dice ahorita hablamos también de él empecemos con este que sí me desespera porque partido tras partido yo lo veo Felipe o dime si no es cierto él no pita nada casi todos se lo hacen por la comunicación y con el VAR totalmente de acuerdo por eso mira fíjate que cuando empezó este árbitro Pietra yo le vi cosas que dije este cuate la va a hacer pero así como así como subió se fue abajo y nunca más subió y lamentablemente es un árbitro que ahí se va a estancar de media tabla para abajo de vez en cuando arbitra nunca tiene acceso a la liguilla mucho menos a las finales bueno pues ahí está otra derrota para los Pumas de la universidad que ahora ocupan el penúltimo lugar de la competencia mismo que ha dejado Cruz Azul porque derrotó a Querétaro y no estuvo exento en sobresaltos este partido de eso hablaremos en un instante debutó Raúl Gutiérrez con la máquina nada más les digo que el París Saint Germain anota de 5 goles promedio por partido en la fecha 4 reciben el Parque de los Príncipes al Mónaco Messi, Mbappé y Neymar están por ESPN en Star Plus pues mira creo que hicimos mucho hincapié toda la semana en lo importante que era recuperar confianza trabajamos con ellos en la cancha con esa idea de estar atentos de recuperar cosas que que tiene el equipo que tienen los jugadores sobre todo que son buenos jugadores y que había que demostrarlo el día de hoy y creo que el equipo se comportó a la altura eso nos tiene muy contentos porque habíamos hablado de eso habíamos hablado de los escenarios que podíamos encontrar pero también teníamos que mostrar que los accidentes pasan y que tenemos un equipo muy competitivo con un corazón y que queremos hacer las cosas mucho mejor y creo que hoy fue un buen ejemplo pues yo diría que la victoria los goles son muy buenos de Cruz Azul y párale de contar yo pensé que había sido a puerta cerrada el partido ya después si llegó un poquito más de gente pero al arranque había apenas un puñado de aficionados los goles bastante buenos este de Rotondi excelente muy bueno yo también yo me quedo con los goles tres este como para decir hubo fútbol de ahí en fuera uy por mil quinientas cosas de crítica pues arránquense van a ver no lo escuchan mis compañeros no 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 es que yo creo que si puede ser que se sea severo con la crítica de Cruz Azul porque ya rescataría que a ver Morales que entra al 46 lo expulsan al 55 nueve minutos imperdonable lo de Morales una más pero a partir de ahí entiendo que se lanza con todo el equipo de Querétaro que era hasta cierto punto justo cuando termina empatando en el 77 pero Cruz Azul es capaz con un hombre menos de terminar ganando el partido y no cuando decía Ciro es que lo ganó con sobresalto sí pero tenía un hombre menos durante 25 30 minutos del encuentro bueno es que eso forma parte de los sobresaltos o sea te metes en un problemón de esos te emparejan Querétaro Querétaro mereció o no el empate sí hasta ese momento pero también Cruz Azul tuvo los recursos para poder conseguir el 2 a 1 y un buen gol al final de cuentas alcanzó la reacción sobre todo con 10 y yo rescato la victoria y ya y ya y ya eso rescato también yo pero pero Querétaro 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 merece más hace rato ¿eh? hace rato hace rato merece más sí seguro hombre es que a mí me dan una morriña me dan sí pero caramba hijo pero tiene más de 40 y tantos partidos que no gana de visitas imagínate 42 que no gana pero se matan en la cancha se matan y se matan y insisten y van por un lado y van por el otro y un balón largo y Tabor les hace un sombrero hazme el favor sí 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 oye es que hay muchas cosas critican sí la gente a ver a la gente de la afición yo 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 no estoy de acuerdo en que los jugadores salgan a la cancha y no den todo les desarmaron el equipo no hay de una mentada de Madera Ordeales no hay de una mentada de Madera Velázquez no hay de un reclamo a la directiva cuando son los que propiciaron todo esto no los jugadores ni el entrenador Aguirre ni el entrenador Reynoso ni el entrenador Gutiérrez ni nada les deshicieron su equipo pero no un equipo que pudo haber sido los jugadores que pudo haber sido de época pero pero no tienen responsabilidad los jugadores de los siete que se comieron no ¿cómo no? ¿no? ¿estás seguro? sí hombre ningún jugador sale a la cancha con unas ganas de que hoy quiero que me vean siete obviamente no no pero cuando les metieron el tercero y en el segundo tiempo Chelis el equipo se vino abajo que ya ni corría claro que te vienes abajo pero por supuesto que te vienes abajo pero antes de que te vengas abajo hay otra cosa que sucedió y que pudo haber provocado que no te vinieras abajo pero también hay una de cosas ahí adentro sí eso eso es lo que yo digo pero incluyen también a los jugadores y la grilla que está pero sabrosa sí sabrosa sí se va el gato y los ratones de fiesta sí pero a ver eso es normal en cualquier empresa pero Chelis cuando vemos el rendimiento de Romero cuando vemos hoy lo de Morales que además en la pretemporada llegó con ocho kilos de más que Aguirre le dijo a Jaime Ordiales con un jugador así yo no puedo trabajar lo bajaron después cuatro o cinco kilos por eso no lo ponían entonces me refiero hay jugadores y hay algunos otros entre tenían que estar en Cruz Azul entre extranjeros y mexicanos que la verdad sí tienen que asumir su responsabilidad porque su nivelito ha sido bajo hay refuerzos que llegan mes y medio tarde ya con el torneo arrancado responsabilidad es haber llegado yo entiendo que no son los únicos responsables pero sí les toca también a los jugadores es su parte sí claro no tuvieron que haber llegado por eso esa es su parte está bien pero sí les toca una parte por supuesto que sí y la planeación ha sido mala y desde luego el entrenador y una serie de cosas creo que nadie se salva de lo que le ha pasado a Cruz Azul y que ahora estén cerca de meterse porque todo el mundo se mete a la siguiente etapa no puede eso palomear el torneo no pisaron un fondo histórico hace una semana exactamente exactamente Mario nada más nos oyes no 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 es que la verdad que mejoró mejoró en algo Cruz Azul hoy sí por supuesto por supuesto estoy de acuerdo con todos un poquito de todo un poquito de presidente la directiva cordiales lo tardío los refuerzos que haya aquí le llegó dos semanas antes del torneo dos semanas antes del torneo no sabía ni a dónde estaba ni el medio es importante conocerlo percibirlo al margen de eso tienes un equipo de fútbol que para mí no era tan malo en verdad hombre por hombre no es tan malo hoy por ejemplo hubo disciplina táctica a lo mejor es que ganaron les hicieron goles sí remontaron hizo cambios interesantes en fin lo más importante de hoy era no perder y ganar fue de oro molido para el ánimo para todo claro a mí se me llamó de verde a Jaiver Jiménez de entrada por izquierda al Chagui Martínez en el tema por el sector de la derecha sobre todo y entonces volteabas a ver la banca de Cruz Azul y estaban todos los disque refuerzo Luis Abrán Romero Morales Eric Lira y este Escobosa Tabó que después entró en el segundo tiempo ahí estaban todos los disque refuerzo estaban en la banca y Lira dos estaban en el campo y que fueron los últimos en llegar Estrada y Garneiro y estaba Rotondi también pero bueno y Estrada ya había sido más Estrada y Garneiro los últimos van llegando y llegaron los titulares pero es significativo que los que llegaron tarde se hayan ganado aparentemente la titularidad con Gutiérrez y que los otros que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo quitando Escobosa resulta que están en la banca pero tiene lógica que esos dos sean titulares porque quien venía jugando de arranque como eje de ataque Jiménez pues no está más en el equipo entonces encuentro también cierta lógica en ese sentido y Lira es el que le pone el pase largo a Tabó después entró en el segundo tiempo sí claro pero el primero no fueron considerados y eso llamó la atención el regreso de Corona a la portería que había estado en la banca sacaban a los dos porteros a la banca y hoy está Corona y en la banca en una salida le gana un cabezazo que afortunadamente se estrella pero es que sí sí le gana el cabezazo también se lo hubiera yo ganado todavía un fuera de lugar ¿cómo no se lo va a ganar? bueno después sí marcaron la posición fuera de lugar claro que se lo ganan marcaron la posición adelantada en posición correcta igual no se lo ganan no pero yo lo que digo es que a jurado lo mataban por cualquier cosita y a Corona resulta que se le perdona cualquier cosita bueno digo tiene bueno sí pero a ver pero siro no sí pero a ver aguántame le meten siete estoy de acuerdo a jurado que no es la culpa de jurado completa pero a veces se nos olvida que a Corona en una final le metió seis en la América de vuelta y en las dos partidos le metió siete vas a revivir expedientes de hace cuantos años bueno o sea estás peor que el SAT tú el ejercicio del 92 yo lo que te digo es que de pronto ya prescribió Corona el Gran Salvador pero también ha recibido en algún momento de su carrera muchos goles en tres finales perdidas te vas a sacar las calificaciones de la prepa para que expliques la reprobada de la prepa vamos a sacar los trapitos de cuando estabas en el Tabasco Felipe Ramón Ruiz venga gracias Ciro bueno el señor Daniel Quintero fue el árbitro me parece que si lo trabajan bien este árbitro tiene futuro por lo menos en dos semanas me demostró que tiene tiene carácter tiene tiene pantaloncitos la semana pasada hizo una expulsión muy bien en Mazatlán esta hoy también le muestra la tarjeta roja al jugador de Cruz Azul y eso es lo que le hace falta al arbitraje que los árbitros tengan más carácter que estén convencidos de que tienen que expulsar porque estas jugadas tienen que ser consideradas tarjeta roja no pueden ser como lo de Montaño hoy que amonestó por algo que no es o otros que cambian tarjeta y hasta que el VAR no les dice saben que cámbiala o revísala equivocan y están esperando a que el VAR les diga aquí digo esto no lo puede perdón esto esto si no si quiere crecer si quiere crecer no puede ir encaminado con la mano atrás y decir te voy a expulsar y cuando llega se la cambia por amarilla eso si no si quiere crecer esto no esto no lo puede hacer cambiar la decisión no es de un árbitro que quiere ser figura así es que esto lo tendrá que mejorar porque esto si no se vale si 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 ese detalle es muy bueno y nada más antes de despedirnos Felipe Fernando Hernández estuvo en el partido de Tigres veremos el juego de Tigres más adelante pero me gustaría nada más escuchar tu comentario brevemente de un vicio que se le está haciendo este árbitro de pasa una jugada y medio existe la duda y me trago el silbato y no digo nada mira después de aquel partido que le vimos entre Cruz Azul y Toluca lo mandaron a la banca esa no es la solución la comisión tiene que entender que a este muchacho lo tienen que enseñar a arbitrar porque no sabe no sabe hoy como tú dices en el partido de Tigres quiere que le digan todo que le arbitren el partido sus compañeros de la banda el cuarto árbitro y el VAR a este muchacho el mandarlo a la banca no les va a funcionar a este lo tienen que agarrar sentarlo ver el video y explicarle cosa por cosa de lo que tiene que mejorar hoy como tú dices o como dice el señor Archundia horroroso arbitraje Felipe estupenda sección como siempre alguna pregunta para el señor árbitro nos quedó clara buena 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 voy con él Felipe descansa buenas noches igualmente gracias a ustedes Felipe Ramorrizo nuestro analista arbitral y en lo dicho vamos a analizar lo que pasó entre Tigres y Necaxa en San Nicolás de los Garza 0-0 Tigres y Necaxa Tigres estuvo más cerca y era el más obligado hay una de Pizarro al inicio del segundo tiempo hay un cabezazo de Lichnowski al larguero no jugó Córdoba me gustó Fulgencio como empezó el partido 0-0 final buen resultado para Necaxa entró Vigón después salió Vigón entró Caicedo a ver entiendo que tú destacas de Tigres también Necaxa tuvo un par sobre todo agarrando mal parado a Tigres pero ojo creo que Tigres al final de cuentas y sobre todo en los últimos 35 minutos le faltó ser un equipo claro y profundo no era ni claro ni profundo si tenía el balón si intentaba pero no metía peligro ya son tres partidos así pues nada más hoy está costando trabajo el poder encontrar la jugada fue la más cerca esta fue la más cerca esta y viene América además anda enrachadito más Necaxa siendo Necaxa que Tigres siendo Tigres Necaxa esta de Madrid Necaxa no se sale de su libro pero ni ni un renglón 100 gramos de sal 100 gramos de sal orégano no se salen de su receta y estaba cerca de ganar al final esa de Madrid y esta también de Milton Jiménez cuando se acomoda para pegarle con la derecha le cayó con qué te quedas Mario la verdad que buena actuación de Necaxa regresó ya a la temporada porque el 4-0 que le metieron fue doloroso y lo importante de ir a los Tigres no es fácil sacar un 0 yo creo que fue buena actuación de Necaxa mala de los Tigres Tigres se mantiene en cuarto lugar ahí en los primeros cuatro puestos el América es el líder y abajo Cruz Azul le hereda a los Pumas de la Universidad ese penúltimo lugar Querétaro yo estoy de acuerdo con ustedes no ha jugado tan mal como para tener nada más siete puntos así se van moviendo las posiciones en la tabla general es Santi Jiménez que se viene y tiene el primero Jiménez disparo gol se estrena en Europa el mexicano Santiago Jiménez Braves contra Cardinals este domingo por la pantalla de ESPN en Star Plus a partir de las seis de la tarde tiempo del centro de México primer gol de Santiago Jiménez estuviste Mario Carrillo en esta transmisión del Feyenoord entró bastante bien al minuto 62 se movió muy bien al espacio lo más importante es que la primera jugada que tuvo la definió perfectamente bien aunque le haya achicado muy bien el arquero pero se movió bastante bien hubo otra en la que pudo rematar y hacer otro gol entró por Danilo jugador por jugador buena actuación del mexicano Sestren y una asistencia también con la cabeza y una asistencia con la cabeza sí señor destapó la goleada porque su anotación llega al minuto 84 así anotaba Santiago Naveda en este tiro de esquina con el extraclaza ahí está marcando pero después lo expulsaron nos quedamos con el gol ¿no? nos quedamos con el gol y ya nos hacemos locos con la con la expulsión y aquí está el cremonese Johan Vásquez jugó los 90 minutos pero el cremonese la va a pasar mal sí es el equipo recién ascendido el partido pasado no y si no jugó Johan Vásquez hoy regresa la titularidad y le va a costar mucho trabajo a este equipo sí Orbelín Pineda 65 minutos vaya eso es lo bueno que está jugando más de lo que más de lo que jugó con el Chacho Coudet ya con eso lo logró sí y pierde en casa la ECA de Atenas y bueno lo importante es eso que tenga minutos de acción esta fue una victoria muy meritoria para el Mallorca también saliendo sin salirse de su librito 0-2 ganó con mucho mérito al Rayo Vallecano muy difícil ya la plaza muy difícil y va el Mallorca y le gana y muy difícil contra el Barcelona lo que había hecho el Rayo claro y el Mallorca es muy difícil marcarle un gol ahí está todo el sello de Javier Aguirre actividad en la Liga MX femenil el Atlas le gana dos goles a uno al equipo de Santos aquí les presentamos las anotaciones sí Limón y Lomeli marcaron por el equipo del Atlas de aquí qué buen presento uy por qué no te me vayas buen banda casi María Pérez Alejandra Lomeli Alexia Villanueva con las anotaciones y ahora estamos con Querétaro 0-2 Alejandra Guerrero anotaba el minuto 28 y a 10 del final Reina Velázquez pondría el segundo para el Necaxa no había tenido buen torneo el equipo de Necaxa ellas reaccionan en este partido lo hacen muy bien desde el juego pasado ya habían sacado un empate interesante en la frontera solos uno América tres con los goles de Kiana Palacios Andrea Pereira y Scarlett Cambreros Renay Cuellar descontó para Tijuana ya al minuto 68 no hombre la portera en las dos ocasiones le fumió los goles el segundo y el tercero donde está el gol de René ahí está ella vuelta el golazo de mi comadre bien Tijuana uno América tres y así están las posiciones Guadalajara que perdió la condición invicta sigue siendo líder de la competencia con 24 unidades ahí está Tigres con 22 América con 20 Monterrey ahí está en la cuarta posición los equipos que mejor trabajan a nivel femenil y esta es la parte baja y donde está tu cruz azul también bueno bueno está tomando vuelo está tomando vuelo ahí están en mediatal están mejor colocadas que a nivel varónico tenemos reacciones después del Chivas 3 1 más 1 en un instante presentamos reacciones desde Guadalajara caray Henry Martín en el mejor momento que ha tenido en mucho tiempo lo convocan a selección nacional y es baja por un tema de lesión Ángel Saldívar es quien toma su lugar lo vi como se tomaba aquí de aparte después de un gol en el segundo tiempo y es ahí donde se ve que pero que mala suerte de muchachos no puede ser pero yo creo que si se mantiene como está si se mantiene como va totalmente pero este era un gran momento para él jugar con la selección un partido nunca son oportunas las lesiones pero en el momento más inoportuno le vuelve a pasar imagínate jugaba el miércoles y metía gol pues todavía se afianzaba mucho más yo soy de los que pienso que a ver mete gol Santiago Jiménez hoy está lesionado Funes Mori Raúl Jiménez va a ser convocable por ahí va mi pregunta entonces yo si pienso que con 26 jugadores puede haber 4 delanteros puede haber 4 delanteros para no meterse en bronca él también o sea tú dices Jiménez Henry Martín Henry el otro Jiménez Funes Mori y Raúl Alonso sí 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 así ok bueno yo sé que el Chely no está muy de acuerdo vamos con voces de protagonistas en vivo hasta Guadalajara Rodrigo Celorio de TUDN me gustaría hacerle un par de preguntas no ha dado con el punto en el equipo en los últimos partidos comienza jugando bien y al final le da vuelta al marcador qué está pasando con el equipo y si me permite la segunda cuál es la situación ahorita de Andrés Lillini en el tema de su continuidad muchas gracias hola Rodrigo buenas noches si no le encontramos la la vuelta hace 8 partidos que no ganamos complicada la situación desde lo estadístico tenemos 9 puntos lejos de casi todos ya para agarrar al pelotón si bien falta 21 puntos sin disputa para nosotros la situación es compleja en cuanto a mi situación particular abatido por la derrota en un partido que íbamos ganando situación muy complicada en lo personal me invade una gran tristeza acá el club no merece nada de lo que está sucediendo la afición a la que tanto le debemos tampoco merece lo que está sucediendo entonces yo soy el responsable todo eso que te dije está dentro de mi cuerpo en un momento así y es muy difícil gracias siguiente pregunta Sergio Venegas adelante por favor gracias buenas noches profesor Lillini Sergio Venegas para Deportrece.com preguntarle cómo levantar el ánimo de estos Pumas como bien menciona tiene 8 partidos sin ganar tiene gol pero la defensa es donde más le debe de ocupar creo yo cómo levanta sobre todo el ánimo y le deseo éxito en el torneo profesor gracias buenas noches hola Sergio buenas noches mira el ánimo es lo principal este juego es si viene con los pies la fortaleza es en la cabeza entonces estas inercias tan negativas que existen en el fútbol y en todos los equipos tenés que encontrar la vuelta rápidamente para que para superarla hay inercias que ganás como de lugar como sea y hay inercias como esta negativa que te hacen goles también de la misma manera como sean entra la pelota a nosotros nos cuesta mucho y íbamos ganando entonces yo creo en eso no creo en la suerte no creo en estas cosas yo creo en que que es una cuestión de que te pega te pegan un masazo y lo que venimos hablando en estos últimos partidos nos cuesta nos cuesta salir de ese golpe y habíamos mostrado una muy buena luz en el partido contigo pero entramos en esto en estos últimos cinco partidos donde perdimos cuatro y empatamos uno y y entonces decirle a los chicos recién lo hablamos en el vestidor rápidamente ellos tienen la fortaleza para sacarlo adelante hay que estar más juntos con nunca la boca bien cerrada si poner la cara donde hay que poner la cara asumir las responsabilidades que tenemos que asumir estar fuertes fuerte fuerte porque esto es principalmente es un juego que pasa mucho por lo mental y las fortalezas Andrés Lilini otra cosa que dijo Miguel Mejía Barón en su última aparición fue que Andrés Lilini terminaría el torneo pero tampoco hay respaldo que aguante sin resultados y otra vez le vuelven a meter tres no yo no sé si vaya a pasar algo yo pienso que capaz antes del torneo lo terminan moviendo no quiero decir que lo van a dejar pero quizás lo regresen a fuerzas básicas ojalá yo coincido contigo también creo eso ojalá varios tienen que dejar tienen que dejar tienen que rascarle analizar lo que hizo Vinoy que empezó 20 minutos bien Pumas bueno 25 yo también pensaría que tiene crédito para aguantar este marrato lo tiene hasta luego